Hola, ¿cómo estamos todos? Y muy buenos días y gracias una vez más por haber sintonizado este canal. Una de las cosas que yo he estado haciendo últimamente aquí en Estados Unidos para conseguir un poco de pasta, como dicen los españoles, y para ganar un poquito de dinero es flipiando computadoras. O sea, me explico. Yo compro partes de computadoras de buena marca, de buenas expectativas, utilizadas a un precio racionable. Yo compro un buen case que se vea muy lindo en Amazon y compro componentes que combinen con el team de la computadora, o sea, estética sobre todo, y armo una computadora y la pongo a vender en Facebook. Y esto genera mayormente algunos 200 a 250 dólares semanales. Algo que no es mucho, pero es algo que no estaba. Hoy en el día de hoy te voy a enseñar uno de los trucos que yo hago para flipiar computadoras y es pintar algunos componentes para que matchen en el case. Por eso en esta hora déjame enseñarte esto. Yo tengo esta tarjeta aquí, que es una Asus Turbo GTI 1060. Una buena tarjeta. Esta tarjeta es de 6 GB, es una tarjeta de casi más de 8 o 6 años atrás. Es vieja, pero sigue funcionando completamente bien. Lo que vamos a hacer en este video, simplemente yo voy a desarmar esta tarjeta y la vamos a rediseñar para pintarla con un team que vaya de rojo. Porque el case que estoy armando ahora mismo y los componentes son de rojo para una computadora que voy a vender. Y déjame enseñarte la computadora. Esta es la computadora que estoy armando. Es un micro ATI para venderlo. Este case es muy popular aquí en Estados Unidos, mayormente. Creo que voy a pintar esto de rojo y le voy a hacer unos cuantos diseños alante. Pero déjame enseñarles cómo se ve este case. Oh my goodness. Este case es bastante pequeño, por lo que lo único que cabe es un micro ATI. Así que vamos a comenzar pintando esta computadora ahora mismo, pintando la tarjeta de video. Y vamos a seguir después, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es desarmar completamente esta tarjeta de video, como ven aquí, para poder pintarla. Así que vamos a poner esto en un Hyperland o Timeline, como le dicen la gente. Y vámonos y disfruta el video. Ok, ahora mismo ya acabamos de desarmar la tarjeta y esta es la tarjeta madre. Miren cómo se ve la tarjeta madre aquí. Esto es de una ASUS 1060 Turbo de 6 GB. Así que vamos a poner esto aquí y vamos a seguir desarmando esta otra parte. Ok, ya acabamos de terminar de completamente desamblar esta tarjeta de video. Lo que vamos a hacer es la vamos a limpiar. Y para los que no sabían, si estás preguntando cuánto yo pagué por esta tarjeta de video, 40 dólares aquí en Estados Unidos. 6 GB, 1060, 40 dólares. ASUS Turbo, 40 dólares. Esto que está aquí es el diseño final del case o el housing de la tarjeta de video. Simplemente le vamos a hacer tres rayas, algo sencillo. No es que la voy a pintar completamente de rojo porque no se vería muy bien. Solamente tres rayas, algo sencillo con spray. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que combine, que sea una armonía dentro del case. Porque lo que vende en este negocio es estética sobre todo. No importa qué tan buenos sean los componentes que tú tienes en la computadora. Es la estética. Es how appealing looks to the eyes, to the people. Es cuando la gente lo ve que tan bien se ve. Ahora mismo simplemente vamos al departamento de pintura y yo quiero que tú me sigas. Así que vamos a pintar esto. Esto es algo bastante sencillo. Vámonos. Ok, ahora mismo lo que vamos a hacer es a pintar esto. Así que vamos a darle dos o tres layers. Listo. Bueno mi gente, ya aquí está el resultado final de esta tarjeta de video que acabamos de pintar o de pompear. Miren cómo se ve aquí la tarjeta. Esta tarjeta le hice un diseño bastante simple. Esto que está aquí es como un code de clear code, como se le llama, para que como que brille. Y que se vea muy natural. Miren el diseño. Este es todo el acabado. Ahora mismo simplemente vamos a poner todo esto para atrás y vamos a ver qué resultado y qué tan diferente se ve esta tarjeta desde el principio hasta el final. Y spoiler. Ayer me compré esta otra tarjeta por 50 pesos. Esta es una Turbo, otra Turbo, otra Asus. Miren la que está aquí. Por 50 pesos. Esta es una 1060, 6 GB Overclock. Que para la mayoría de personas jugar juegos normales es más que suficiente. Pero eso es para otro proyecto. Así que vamos a comenzar ahora mismo. Armar esta tarjeta de nuevo y poner todo para atrás. Y nos vemos al final. Vámonos. Armar esta tarjeta de nuevo y poner todo para atrás. Bueno señores, aquí está el diseño final ya de la tarjeta completamente ensamblado. Miren cómo se ve la tarjeta completamente ensamblada. 6 GB. 1060 Turbo Asus. Esta tarjeta funciona bastante bien. Ya yo la probé y para la mayoría de juegos es excelente. Y lo voy a combinar con este Mother Boy. Este procesador. Este es un Ryzen 3600. Esto yo lo compré, este Mother Boy en 40 pesos. Cuesta en Amazon 110. Alguien me lo vendió por 40 pesos. Completamente nuevo. Un gringo porque así es que hacen las cosas aquí en Estados Unidos. O sea, en estas dos cosas yo he gastado aproximadamente 110 dólares. Las dos combinados. Y el procesador es el procesador mío viejo. Que lo compré hace como 3 años atrás. Y funciona excelente. El 3600. Esto va a ser el proyecto que vamos a hacer en otro video. Completamente rediseñando las computadoras completas. Bueno señores, esto fue todo por el video. Espero que te gusten de nuevo. Mire, así es que se ve la tarjeta. Completamente rediseñada de nuevo. Esta tarjeta me costó, me costó. Creo que fueron 60 pesos. Y funciona excelente. Mucha gente dirá, oh, una tarjeta utilizada. Ay, ¿por qué no se compra una nueva? Pero es que la mayoría de personas no necesita una tarjeta tan potente para jugar. Y esa tarjeta honestamente, jugando en 10, 80, casi puedes jugar cualquier tipo de juego sin ningún problema. Claro, si eres uno de esos profesionales, esto no te va a funcionar. Pero si eres una persona amateur, como se dice, que juega cosas diarias. Y no eres una gente que está compitiendo tan grande. Esto sería la solución para ti. Bueno señores, cuídense. Y espero que tengan un lindo día. Dios te bendiga. Hasta la vista. Y bye bye. Peace.